¿Cómo escribir videojuegos? Soy Josué Monchan y me dedico a escribir videojuegos, entre otras cosas, y hacer otras cosas con videojuegos que no son exactamente escribir. Llevo 10 años trabajando en videojuegos, empecé a trabajar en Pendula Studios, donde sigo. He sido ahí escritor, dialoguista, diseñador narrativo, he hecho un poquito de todo también, hasta PR y cosas malas. Y aparte de eso he trabajado, ahora estoy trabajando en Blues and Bullets, de Acred of Monsters, acabo de estar trabajando en los Delirios de Von Sotendorf, de Delirium Studios, en Robin Rock de Padawan, en Message Quest de Masa Koskaya, nunca me acuerdo de su apellido, en la nueva versión del After Zoom de Abilite, y me dejó alguno, y va a ser horrible que me deje alguno. ¡Ah, joder! Y en dos juegos de Evil Mind Entertainment. Escribo videojuegos por puro azar, por casualidad. Yo quería escribir, siempre he querido escribir. No quería dedicarme a los videojuegos, porque soy tan viejo como para que en esa época, pues los niños no quisiésemos dedicarnos a los videojuegos. Yo quería dedicarme a escribir cualquier tipo de cosa. Y estaba metido, empezando a meter los deditos del pie en el mundo del cine, cuando me llamaron de Péndula Estudios, me habían recomendado unos ex profesores y una ex profesora, y ahí estoy. Y sigo porque me gusta, porque realmente creo que es donde la narrativa está experimentando más cambios. Entonces, donde hay más terreno para hacer cosas nuevas, para hacer cosas que no ha hecho nunca y para equivocarse sin que eso suponga el fin de tu carrera. Bueno, este tío lo ha intentado, vamos a probar otra vez con él. Me gusta que en los videojuegos todavía haya ese terreno para cagarla. En mi primer juego, Runway 2, me tendrían que haber echado. Lo hice muy mal, yo todavía no tenía muy claro qué era eso, el concepto de jugador. Había, como toda la gente que empezamos a escribir videojuegos en mi generación, pues hace diez años, no teníamos muy claro cómo se escribía para los videojuegos. Bueno, tampoco lo tenemos ahora, por lo menos yo. Pero copiábamos directamente del cine muchas cosas, que era lo que nos habían enseñado, de cine, de televisión, de novela, de teatro. Y bueno, se sigue haciendo en muchos casos, a veces bien, a la mayor parte de las veces lo hacemos mal. Y entonces no entendía que el jugador quería jugar, yo pensaba que quería que yo le soltase mi chapa filosófica o lo que fuese. Y eso, realmente ese juego está muy lastrado, sobre todo por mi parte. Y en otros juegos la he fastidiado mucho, y cada vez que vuelvo a juegos que yo he hecho, si hay juegos en los que he participado, me doy cuenta de que lo podría haber hecho mucho mejor, y de que si hubiese tomado otras decisiones, seguramente hubiese salido un juego mucho mejor de lo que es en ese momento. Pero bueno, no creo que eso sea... De hecho, creo que todos hemos hecho juegos malos, y que eso en videojuegos no es tan malo como en otros campos, precisamente por lo nuevo que es, y por la capacidad que hay de superarnos día a día, y de hacer cosas nuevas. No es que haya similitudes o diferencias entre crear un guión para un videojuego y el de cine o cualquier otra cosa, es que no tienen a priori nada que ver, son cosas completamente diferentes, son mundos... Coinciden en historias, pero es como si me estuvieses preguntando, ¿qué diferencia hay entre escribir un chiste o un guión de videojuego? Pues es la misma diferencia que hay con el cine, realmente. De hecho, hay videojuegos que son chistes jugables, y Goat Simulator, por ejemplo, y molan, y no por ello tenemos que pensar en cine o tenemos que pensar... El problema realmente es que siempre pensemos en cine cuando pensamos en guión de videojuegos, y eso es lo que nos ha lastrado y nos sigue lastrando, y a mí me sigue lastrando también. Poquito a poco nos vamos liberando, cada vez hay más videojuegos que usan la narrativa del videojuego sin llevar esos grilletes tan pesados del cine, que obviamente ha ayudado mucho, porque no teníamos un lenguaje propio, se lo hemos robado al cine y hemos podido tirar hacia adelante de alguna manera. Pero bueno, creo que estamos madurando lo suficiente como para que cada vez haya más propuestas que realmente están tratando la narrativa del videojuego como se merece, mezclando realmente la narrativa del jugador con la narrativa que le puede meter un equipo de desarrollo, y entonces de esa mezcla están saliendo cosas muy chulas, muy potentes, como puede ser este año This World of Mine, uno de los últimos juegos que realmente ha intentado experimentar cómo mezclamos las dos narrativas que tiene el videojuego. No creo que haya una fórmula para decir cómo se hace el guión de un videojuego, porque imagina que dentro de la parte narrativa de un videojuego podemos estar hablando de la narrativa de un sudoku, de la narrativa de FIFA, de la narrativa de Monkey Island, tres mundos completamente diferentes y todas las cosas que hay entre medias. Entonces cada género tiene sus fórmulas, por así decirlo, que tampoco están establecidas todavía, porque es que encima como se están haciendo tantísimas mezclas de géneros en estos momentos, que es una maravilla, cada vez que me enfrento a un juego nuevo tengo que pensar incluso en el formato. Volvemos a la vieja comparación con el cine. En cine sabemos que todo tiene que estar escrito en Courier New de 10 puntos, con los márgenes exactamente así y que cada página del guión equivale a un minuto rodado. Un minuto montado, perdón. En cambio en videojuegos no es así. Tus frases van separadas, tus frases van troceadas. Muchas veces vas a escribir muchas cosas que tampoco llevan frases, que no llevan escenas, que van a ser mezclas de lo que estás realmente diseñando es cómo se va a crear una IA, cómo va a pensar esa IA y realmente le estás dando un sentido narrativo a todo eso, o simplemente estás definiendo cómo va a ser un escenario. Entonces, ¿cómo se hace? Normalmente, quizás lo más importante, de la manita del diseño del juego. Eso es lo que creo que no podemos olvidar nunca. Mis jefes en todos los juegos en los que he estado siempre ha sido el diseñador, el diseñador jefe, porque al final y al cabo la narrativa es una parte del diseño del juego y entonces nos debemos a ese diseño, esas mecánicas y las mecánicas molan. Intentemos que nuestra narrativa vaya con esas mecánicas. Tener en cuenta lo que están haciendo las mecánicas y decir, vale, pues voy a jugar con todo eso para hacer mi narrativa. No decir, voy a poner mi narrativa que mola tantísimo aquí y me olvido de las mecánicas. Entonces tenemos todos esos juegos que a ratos juegas y a ratos te cuentan una historia y luego no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los Ambules fue un... Bueno, está siendo, todavía no hemos acabado, un proyecto muy curioso de escribir porque está cambiando mucho con el tiempo y luego una suerte que he tenido es que siempre colaboro, no soy autor de nada de lo que he escrito, siempre en los créditos aparezco con los diseñadores del juego, con los desarrolladores y eso mola. En este caso estamos, si no me equivoco, estamos los dos Danis, Candili y Castellanos y estoy yo también, aunque han colaborado otros miembros de Crowd of Monsters también en el guión. Entonces ha sido, pues, pegarnos mucho realmente porque nos hemos estado pegando muchísimo y más que nos pegaremos, me imagino, pensando en todo momento en qué le molaría al jugador. Es un juego en el que el arte es importantísimo, por lo tanto, qué queda bien, qué escenarios van a ser los más potentes y vamos a intentar llevar la narrativa hacia ese tipo de escenarios a no salirnos de ese género gris y de ese género a mezcla entre el noir pero con un toque también como ochentero, por decirlo así, no en cuanto a su estética plástica sino en cuanto a sus one-liners, a la forma en que se hablan. Está siendo muy entretenido, por decirlo así, de hacerlos, y además está cambiando mucho de cómo pensábamos que iba a ser al principio a cómo está siendo ahora. No sabría decir cuál es un buen juego narrativo, juegos buenos narrativos, pues, en principio, serían los que mejor integran la jugabilidad y la narración. Ahí rompo siempre barro para casa, un juego en el que trabajé como traductor que es Papers, Please. Me parece que su integración de la historia y de las mecánicas de juego son tan difíciles de discernir, nunca sabes si estás jugando o te están contando una historia porque realmente te lo cuenta todo mediante el juego. Y eso me parece que es, si no lo mejor, porque creo que no hay una fórmula, porque en arte o en audiovisual o en comunicación realmente no hay una fórmula buena, sino una fórmula bien empleada o mal empleada, pero creo que donde realmente el videojuego más puede experimentar y buscar cosas nuevas es en esa mezcla entre la jugabilidad, entre la narrativa emergente que se crea al propio jugador mientras juega y la que le metemos nosotros porque sí. Entonces creo que ahí es donde se están haciendo cosas más divertidas y que más pueden llevar al género hacia adelante. Hoy voy a hablar de narrativa de videojuego, que se supone que es lo que más o menos de hacer o por lo que me pagan por hacer, aunque no lo sepa hacer bien. Y voy a hablar realmente de esa diferencia entre lo que creemos que es la narrativa del videojuego, aquello a lo que llamamos guión y que sería equiparable a un guión de cine, a una novela, a un chiste, a una obra de teatro, a una ópera, y la narrativa emergente que es la narrativa que crea el jugador mientras juega. Entonces de la mezcla de esas dos narrativas es donde surge realmente la experiencia narrativa, la que realmente nos atrapa o no, la que nos hace que pensemos que ese juego tiene una narrativa buena o mala, no tiene tanto que ver con que estén bien escritos los personajes o no, sino con que esos personajes tengan mucho que ver con lo que yo estoy jugando. Un poquito por ahí vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!